La UCO pide contratos al Ayuntamiento de Madrid y al CSD en la causa sobre Begoña Gómez. La UCO también pone en un brete a Marlaska al advertir al juez del caso Begoña Gómez de las filtraciones. Ahí lo tenemos. La UCO directamente acusa al señor Marlaska de posibles filtraciones. Señor Negre, lo voy a relacionar un poco porque hemos leído una noticia que lógicamente las claves del documento de caso Begoña es una noticia de la sexta que hemos leído y que hablaba de que la UCO veía indicios de delito. Es verdad que la UCO no califica los delitos sino que lo califica el juez. Pero vemos que la UCO está investigando todo y de hecho está denunciando las filtraciones y señalando a Marlaska como posible persona que le haya filtrado. Incluso manos limpias dijo que hay que quitar al fiscal del caso inmediatamente después de la filtración. Claro, básicamente lo que hace Moncloa es cuando sabía que Begoña Gómez estaba investigada e imputada y cuando sabía que tarde o temprano se iba a saber porque el secreto de sumario se iba a hacer público, filtran el informe de la UCO hace un par de días a sus medios amigos y montan toda una opereta mediática para decir que la UCO absolve a Begoña Gómez. Cualquiera que haya leído ese informe detenidamente ve que la UCO no juzga, o sea, simplemente se dedica a establecer y a enumerar hechos que luego sí tiene que ser un juez el que establece si eso es delito o no. Leyendo el informe uno lo que llega a la conclusión es de que la UCO está investigando todavía. ¿Por qué? Porque es que está llegando mucha información en torno a Begoña, porque es que cada vez son más los empresarios que filtran o que cuentan que Begoña Gómez se les acercó ofreciendo tejemanejes de todo tipo y acceso. ¿Te cuente el proceso? O sea, que cada vez hay más empresarios que están hablando de que Begoña Gómez ofrecía sus servicios para conseguir recursos públicos. Sí, sí. A mí, de hecho, el otro día un empresario me paró en un torneo de tenis aquí en Madrid y me dijo que, bueno, que a través de una tercera persona, que Begoña Gómez le citó un conocido restaurante del norte de Madrid y que ella quería introducirle dentro de Moncloa y le vendía su talento y su ascendencia sobre el presidente del gobierno. O sea, que ni siquiera ellos iban a ella, sino que ella iba a ellos. No, no, ella, ella, ella. Lo sorprendiste. Es que ella era la que buscaba a los clientes. Esa voracidad lo que a mí me sorprende, porque está viviendo la Moncloa, cosa de todos los españoles, no tiene una necesidad. Pero hay que recordar de dónde viene Begoña. Yo he publicado en el ATV.news, he entrevistado a los empleados, a la madame de los puticlubs y de las saunas gays de su padre, del suegro, y Begoña Gómez, según estos testimonios, era la contable. Es decir, que se gustó por la pasta, ella lo ha vivido de pequeñita. Una persona que según usted, bueno, según la persona que usted entrevistó, estaba diciendo que es una persona que trabajaba en un puticlub y que era la que recogía los cuartos de ese antro, lógicamente, no tiene que ser una persona de una moral muy extensa, ¿no? Ella era la contable de un negocio en B, donde se movían drogas, donde la mujer... ¿En el negocio se movían drogas? Sí, sí, claro, con mucho puticlub, claro. Allí era una red de puticlub y saunas gays del suegro de Sánchez. Curiosamente, varios medios de comunicación incluso publicaron que la casa de Pozuelo, donde vivió Sánchez y Begoña Gómez, una parte se pagó con el dinero del padre. El padre no le conocemos más negocios que la red de saunas gays y prostíbulos. Yo lo he publicado en varias ocasiones, he entrevistado a los empleados, a la madame, y nunca me han denunciado, nunca me han pedido un derecho de rectificación, si me han calificado de pseudo medio, me han dicho que soy la máquina del fango, pero que me lleven al juzgado. Ahora lo último es que los diputados del PSOE, señalados por el mediador de la trama del Tito Berro... Lo diremos, en honor al señor Begoña Gómez, que todo, lo de las drogas y todo eso, presuntamente... No, no, presuntamente, yo siempre según los testimonios que he entrevistado, es decir, que no estaba ahí, pero según estos testimonios, además que son tajantes y coinciden, y hay gente que me ha demostrado que ha trabajado, ¿no? Pero que no es raro que los prostíbulos al final se mueve lo que se mueve, que no es un tema propio del negocio. No digo que el suegro de Sánchez o el padre de Begoña Gómez estuviese metido en el tema del narcotráfico, para nada, normalmente son jefes de seguridad, son empleados, que hacen o las propias prostitutas. Y lo que me contaban las prostitutas de ese negocio es que estaban, sin estar dado de alta en la seguridad social, explotadas, que no tenían ni un solo detalle, y un ambiente bastante lúgur, hasta el punto de que yo me metí en una de esas saunas gays en un reportaje que hice para el diario El Mundo, que nunca vio la luz porque fue censurado. Esa es la realidad, porque al final los grandes medios también tienen sus intereses y al final desde Moncloa también apretaron y consideraron en el mundo que era un tema políticamente incorrecto.